Bienvenidos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime, por fin conocemos algo del pasado de Setsuna y realmente me alegro muchísimo de que su infancia no haya sido terrorífica como muchos temíamos. También tendremos nuevos misterios en la trama y nos espera un próximo episodio muy emocionante. Al finalizar este review tendremos el sorteo de otaku press de pases premium para Crunchyroll que se los prometí en la pestaña de comunidad, así que súper atentos. Si les gusta Inuyasha y Yashahime recuerden que pueden suscribirse a otaku press y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Vamos primero con el resumen y luego repasamos los hechos y curiosidades más destacadas. Setsuna y Towa se dirigen hacia las montañas y allí Setsuna le cuenta a su hermana que ese era el lugar donde fue criada cuando era pequeña. Luego del incendio, Setsuna se encontró con una bestia de dos cabezas y ese era Aoun, la bestia de Seshomaru, ya que en sí mostrar su identidad le dijo que subiera la bestia y la llevó al pueblo culto de los Hanyo. Aquí se encontró con Shiori y en el encargo que le dejaron había al parecer una barra de oro y una petición para que cuidaran a Setsuna. Shiori es un personaje que ya conocíamos de Inuyasha y su poder se basa en crear barreras que permiten evitar que los demonios se coman a los niños Hanyo o que los humanos lleguen y los asesinen. En esta aldea todos colaboraban para conseguir alimento y cuidarse entre sí. A veces Setsuna recibía regalos como su primer cuchillo y esto la llevó a entrenar, así aprendió su técnica de viento y luego otra de agua, o sea azote de golondrinas es una técnica propia de Setsuna y no depende en realidad del arma que está usando. Shiori, la líder de esta aldea, es de la tribu de los demonios murciélagos y se comunicaba con estos animales frecuentemente y una vez ellos le dijeron que había un infante mitad demonio que está sufriendo solo. Hasta el momento no sabemos de quién se podría tratar, pero luego hablamos de eso porque cuando Setsuna tenía 10 años le pidieron regresar al pueblo donde nació y en este caso hablamos por supuesto de la aldea de la sacerdotisa Kaede, pero ella era un poco reacia a dejarla pelear y por eso es que finalmente Setsuna decide regresar con Shiori. Para esta fecha ella ya tenía el Mokomoko, así que no queda dudas de que fue uno de los tantos regalos que recibió Setsuna en la aldea de los Hanyo. De regreso con los Hanyo, Setsuna tuvo que enfrentarse al demonio Gagagosen que sabía que Shiori iba a perder sus poderes con el eclipse solar y por lo tanto la barrera iba a desaparecer. El demonio polilla Gagagosen se quería comer a los Hanyo del pueblo pero justo en ese momento los vigilaba Miroku y Hachi desde lejos. Esa noche Shiori pierde sus poderes y los demonios atacan el pueblo. Los niños también intentaron contraatacar pero Gaga era muy poderoso, entonces aparece Miroku para ayudarlos aunque sus poderes tampoco eran suficientes. Gaga usa su veneno y luego atrapa a Setsuna pero antes de que el demonio atacara a sus amigos su lado yokai le permite acabar con él. En ese momento Setsuna pierde el control y también quiere atacar a sus amigos entonces Miroku le advierte que debe reprimir su sangre demoniaca. Por un momento Shiori intenta calmarla pero Miroku finalmente usa un sedante para controlarla. La Naginata Kanemitsu no Tomoe del demonio Gaga se convierte en parte del sello de Miroku y es por eso que ahora la tiene Setsuna. Aquí vemos por primera vez como Miroku sella la sangre demoniaca de Setsuna que es demasiado poderosa para su cuerpo. Luego de un tiempo Setsuna regresa con Kaede y comienza a entrenar con los exterminadores. Por cierto Setsuna no sabía para nada que el monje Miroku era el papá de Sui hasta que lo descubre algunos capítulos atrás. Regresando al presente cuando aparecen unos demonios Setsuna los asusta y estos escapan y mientras tanto Shiori desde lejos se siente muy agradecida. De hecho Setsuna parece que protege el lugar de vez en cuando y se avergüenza un poquito luego de aceptarlo. Este fue un hermoso capítulo porque vemos la interacción de las gemelas y como les contaba el episodio 19 sí que tuvo una gran importancia porque nos hace llevar a esta unión que es cada vez más fuerte y esta continuación en el episodio 20 lo reconfirma. A lo largo del episodio hemos visto a muchas Setsunas y creo que podemos entenderla mejor ahora. En este episodio específicamente quisiera destacar primero el papel de Shiori. Ya conocíamos algo sobre su pasado un poco triste también en la serie clásica de Inuyasha y de hecho él ayudó pero ahora vemos que hace una gran labor cuidando de los Hanyo como ella y les da un hogar. Se confirma también que la mamá de Shiori que era humana falleció por una enfermedad. Ahora algo que me da mucha curiosidad es del infante Hanyo del cual hablaba Shiori con estos murciélagos podría ser niño o niña pero si fuera niña entonces quizás se está refiriendo a Moroja que sabemos que la pasó bastante mal cuando era pequeñita pero qué pasaría si se tratara de otro personaje o de alguno que aún no conocemos. Esto ocurrió cuando Setsuna seguía pequeña con unos 4 o 5 años por lo que esa persona debería tener su edad y pues más o menos por eso es que estoy apuntando a que se trata de Moroja. Incluso por un momento pensé que quizás fue Riku pero eso es imposible así que por el momento obviamente descartamos esa idea. Vamos a seguir apostando por Moroja pero si es que tienen alguna teoría pueden dejarla por aquí abajito. Lo otro es que sabíamos que el amo bonito no iba a dejar a su suerte a la pequeña Setsuna por eso mandó a Aoun a recogerla y Jacken estuvo todo el tiempo con ella aunque no sabemos por qué no dio la cara pero sí que estuvo bastante entretenido verlo como imitaba la voz de una bestia para que Setsuna pudiera subir sobre Aoun y luego pueda ser trasladada a esta aldea. Por supuesto también nos llena de nostalgia porque Rin también fue salvada y cuidada por Jacken y Aoun así que es como si la historia se repitiera. Luego tenemos toda la historia de Setsuna en este pueblo de Hanjos por lo que si bien nunca tuvo padres su infancia me parece que sí fue bonita con amigos a los que podría llamar familia. Además la personalidad fría y desconfiada de Setsuna viene de ese temor porque los perseguían. No fue discriminada como Moroja pero sí todo el tiempo creció con miedo de que le hicieran daño en la noche y aprendió a defenderse por lo que se entiende que sea más fría que su hermana que creció en un mundo completamente de paz. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar son nuestros regalos ocasionales que tenía Setsuna, su cuchillo y hasta algunos consejitos para motivarla en su entrenamiento y me pregunto si fue el mismo amo bonito quien escribía estos mensajes. Podemos deducir que el moco moco se lo dejaron también como regalo y obviamente esto nos recuerda cómo es que Seishomaru dejaba algunos obsequios a Rin cuando estaba en la aldea de Kaede. Vimos a Setsuna sonreír, sonrojarse, ser amiga de otras personas, es una chica común y corriente así que espero que tengamos más episodios como este. Por otro lado no sé si ese demonio Gaga estuvo aliado con Zero para matar a los Hanyo o solo quería comérselos y ya pero sí que estuvo bastante interesante toda la interacción que hubo con Miroku y Hachi, al parecer no estamos todavía muy cerca de conocer al demonio que obligó a Miroku a llevar este duro entrenamiento que tiene pero bueno esperemos un poco más y ahora pasemos a lo que viene y definitivamente será genial el episodio 21 tendremos momentos clave entre Riku y Towa. La verdad es que yo nunca he shippeado a los dos pero después de este episodio estoy pensándolo de nuevo pero bueno que tendremos Riku le hablará de la mujer que lo cuidó y de su maestro además le contó que las perlas arco iris nacieron el día que falleció el abuelo de Towa. Entonces vamos a conocer el pasado de Riku y por fin podremos descubrir si realmente es Hanyo o no o si es hijo de Kirinmaru o de Zero quizás. También podríamos saber por qué tanto ansía reunir todas las perlas arco iris y por cierto con su perla parece que se teletransportara o algo así ese es el efecto que nos hace más o menos entender la animación del adelanto pero bueno si tienen ideas por allí déjenlo en los comentarios. También hemos visto a otros de los cuatro peligros derrotados junto con Kirinmaru por lo que probablemente estos son recuerdos y seguro gritaron conmigo cuando Riku mencionó que tenía una cita con Towa pero ya saben que todavía no estoy muy segura de la intención que tiene este personaje por lo que todavía sí que me da mucho mucho miedo que Riku le haga daño a la pequeña Rin de cabello blanco. Lo que sí me impacta son esos paralelismos que hacen entre Riku y Kirinmaru esos animadores son unos malvados. ¿Por qué nos hacen alucinar ideas locas que a veces quizás no tienen ni pies ni cabeza? ¿Por qué le diría maestro a Kirinmaru si fuera su padre? Es lo que yo me pregunto pero esto y más lo descubriremos en la siguiente semana. Ya saben que pueden ir dejando sus ideas por aquí abajito para ir discutiendo las teorías en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy recuerden que pueden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita por más contenido y ahora sí pasemos al sorteo. Esta vez tenemos tres ganadores de pases de 48 horas para el contenido premium de Crunchyroll y muchísimas gracias a Crunchyroll por la confianza en Otaku Press. También hicimos un sorteo en Facebook y todavía queda uno pendiente para todos ustedes que me siguen en YouTube así que pueden estar súper atentos al siguiente aviso desde la pestaña comunidad. Muchísimas gracias nuevamente cuídense un montón y nos vemos la siguiente semana. ¡Chau chau!